Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 128 versículo 2 dice Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Hay una virtud maravillosa y es la honestidad Hemos aprendido a ganarnos las cosas De manera honesta Sin robar, sin hacer trampa Sin hacer daño a nadie Todo lo que usted pueda conseguir Lo pueda conseguir honestamente Y la Biblia dice Bienaventurado serás Será un hombre bendecido por Dios Será un hombre bendecido y próspero por el Señor Y te irá bien Porque desafortunadamente En el mundo en el que vivimos Existe la trampa, la envidia, el robo Y cosas semejantes a estas Que constantemente miramos La forma de hacer dinero De una forma inapropiada De una forma injusta De una forma en la que a Dios no le agrada Lo que Dios te dé Es bonito y es lindo Que venga por el trabajo de sus manos Dios nos ayude Dios nos ayude a ser honestos Y que la bendición que llegue a nuestras manos Sea de una fuente apropiada Y que agrade a Dios Por esto nos irá bien En la vida Y la bendición será mucho mayor Para usted y para mí Dios le bendiga Este es el versículo del día Dios le bendiga Gracias.